Y esta es la Agenda Cultural, porque en Cali sí hay para hacer. Hola, les cuento que el Museo La Tertulia en Cali está cumpliendo 60 años de fundado y son muchas las actividades que se han programado con motivo de esta celebración. 60 años de historia, 60 años de ayudar también a construir la historia del arte en Colombia. Esta noche todas las salas están abiertas para todos de manera gratuita. Tendremos también a las 6 de la tarde un conversatorio con cuatro personas que son referentes de la historia del Museo en Cali. Una copa de vino y una torta para que juntos celebremos. Todos están invitados. Este viernes 11 de marzo a las 7 y 30 de la noche, aquí en el Teatro del Presagio, vamos a presentar la obra de teatro físico a Céfalos. Esta obra está invitada a FESTA, Festival Alternativo de Teatro en Bogotá. Acompáñenos. Hasta el 18 de marzo, los caleños interesados en prepararse para realización de guiones y cortometrajes podrán inscribirse en el diplomado gratuito que ofrece Estudios Takechima en Cali. Mañana volveremos con más información cultural. Y recuerden que ustedes pueden programar sus actividades culturales a través de nuestra página web www.ciayparacer.com Nos vemos.